¡Hola mis chicos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a volver a tener un haul. Les voy a mostrar algunas de las compras que hice en San Andrés y en este tiempo. Hay un poquito de todo, de cosas colombianas y también de cosas extranjeras, porque en San Andrés, si están por allá, si van por allá de vacaciones, aprovechen si les gusta el maquillaje, los perfumes y los dulces, porque las cosas están súper económicas, debido a que en la isla de San Andrés, la mayoría, si no todos los productos, están exentos del IVA y de otros impuestos, si no estoy mal, así que las cosas son mucho más económicas. Espero esto les guste. Si es así, denle manita arriba, pero acá hay un botón rojo para que se suscriban. Les dejo mi Instagram. Y sin nada más que decir, es hora de que yo diga let's go. Bueno, voy a empezar con algunas cositas curiosas, si se puede decir detalles que le agregamos a nuestro maquillaje. Primero, estas pestañas que son como pelo a pelo, no exactamente, porque vienen como varios pelitos de un solo puntico, y estas se pegan de manera un poco diferente a las que tradicionalmente ponemos así de línea. Y para eso también tengo este pegante, que es con el que me dijeron que se pega. Este ya lo conozco hace tiempo, pero se me había acabado. Y recuerden que toda la información se las dejo en la cajita de descripción. Otra cosa interesante son estos papelitos de arroz, son rosaditos. Y esta cosita en específico viene con 50 papelitos. Y además un espejito, así que es súper práctico para meter en la cosmetiquera o llevar en el bolso. Y estar retirándonos ese exceso de grasa sin retirar el maquillaje. Por acá tengo estos tres delineadores de labios. Este par de acá me han sorprendido demasiado. Son de SP Pro, uno en el tono Mahogami, o Mahogami, no sé cómo se pronuncie. Y otro en el tono rojo. Aquí están, para mí son tonos muy básicos para trabajar con clientas. Y son demasiado bonitos, no sé si ahí los alcancen a apreciar. La verdad son bastante suaves, tonos muy bonitos y básicos. Me han gustado bastante estos delineadores, porque también hacen que el labial dure muchísimo más. Otro que me gustó mucho, este es de Sammy en el tono Nude. Lo que pasa es que de pronto no es tanto para mi piel, porque es bastante Barbie. Pero es muy bonito para poner debajo de los labiales. Y en cuestión de delineadores, compré este par para realizar el tren de Instagram Instaception. Se los voy a dejar por aquí, que lo hice con un grupo de amigas que tengo. Son delineadores blancos para poder hacer como las marquitas de Instagram. Este es de Bardot, es líquido. Es un lápiz de Color Factory by Sammy. Es simplemente blanco, como blanco tizoso, no es súper pigmentado. Pero estos lápices son muy económicos. Y algo que sí me encanta, son estos sacapuntas que vienen con estos lápices. Si no es por el lápiz, cómprenlo por el sacapunta, porque es excelente. Este trío de bebés, ustedes ya los conocen, porque son de la colección de Ame con Dani Duque. Y les hice una primera impresión, que les voy a dejar por aquí en la esquina ese video. Son Diva Nova, el rojo, Aliena, el morado y Galatea, el rosita. Por allá les voy a contar muchísimo más de cómo me fue, de qué tal me parecieron. También tengo por aquí este labial en barra. Es en el tono Uva Real de Bogue Cosméticos. Y este tono, la verdad, me parece demasiado bonito, especial. Siento que dura lo que tiene que durar y se deja replicar muy bien. Además, este gloss de Essence, que tiene un olor súper fuerte, eso sí, no me agrada. Yo ya tenía uno de estos y es bastante lindo. Este es en el tono Indie Romance. La verdad es que yo no es que use estos tonos tan tan rosaditos, pero está bastante bonito. Algo que no sé si ya les había contado que reemplacé es este polvo de Raquel. No se me ha acabado el otro, lo que pasa es que este es en el tono número 2. También traslúcido, pero 2. Y es un tono un poco más como avellana, algo así. No sé si ya se los había mostrado. Y me gusta porque el otro sí llega a cambiar el tono de la base, la vuelve más blancuzca. Entonces busqué conseguir uno un poquito más oscuro. Y siento que este no le cambia tanto el tono a la base. No pueden faltar los rubores. Y por acá tengo este de Sammy en el tono Lady. Este fue un obsequio. Yo hace rato lo quería comprar, pero como que lo veía y de pronto me queda muy clarito, no sé qué. Pero la verdad es que es un tono lindo, quizás un poco claro, pero se funde muy bien con la piel. Es muy bonito y ustedes saben que estos rubores de Sammy me parecen demasiado lindos. Voy a continuar con este tarrito tan hermoso que ya compré hace rato, pero no he destapado porque no lo he usado. Y si no estoy mal, creo que tampoco se los había mostrado. Es de la marca Quinto Elemento, que es una marca de cosmética natural. Se llama Agüita de Rosas. Y bueno, tengo que probar esta Agüita de Rosas a ver qué tal es. Bueno, quiero mostrarles una súper adquisición que todavía no sé qué tal vaya a ser. Fue un regalito más bien. ¿Qué me hicieron? Les voy a dejar la tienda donde me lo obsequiaron por la compra de unas brochas que ya les voy a mostrar. Es el fijador de maquillaje All Nighter de Urban Decay y creo, dicen, que es el rey, el top, el mejor de lo mejor. Así que tengo muchas ganas de probarlo, todavía no lo he probado. Y esto es, pues, una muestra, pero es una muestra bastante grande. Porque tiene 15 mililitros y el tarrito original, normal, tiene 30. O sea, esto es muy, muy grande. Es una muestra bastante generosa, está genial. Y ahora voy a pasar a las bases y correctores. Esto fue en sí lo que compré en San Andrés, empezando por este corrector Fit Me. Que me lo han recomendado mucho porque dicen que se parece al Creamy Concealer de Nars. Y la verdad es que yo ese lo probé alguna vez y me fue muy bien en mi piel. Porque a pesar de que no cubre muchísimo, al igual que este, no se mete en las líneas de expresión. O sea, que es para una zona bastante seca, ayuda a tapar, a disimular. Pronto no totalmente, pero es muy amigable con las pieles secas. Además que seguí este par de hermanitas a muy buen precio. La infalible Pro Mate de L'Oreal y la infalible Pro Globe. Y las dos me tienen completamente enamorada. Además, para mis clientas logré conseguir un combo, una promoción en MAC. Y compré estas dos que son la Pro Longwear Nourish Waterproof. Este par de bases me han parecido increíbles. Yo generalmente uso una base clara y una oscura. En este caso compré una clara que tiene su tono cálido. Y una de las más oscuras que tiene su tono frío. Para realizar contornos o ese tipo de cosas. Son waterproof y al hacer combinaciones justamente eso vuelve mis bases. Waterproof para trabajar con clientes es excelente. Además, este combito no solamente eran estas dos bases. Sino que venía un labialcito, un gloss súper pigmentado. Que se volvió el regalo de alguien muy especial para mí que cumplió años. Y era el tono Ruby Woo. Y ustedes que me acompañan en este mundo de maquillaje. Saben qué significa ese nombre. Es el rojo perfecto, divino. Ay, ese gloss me enamoró. Casi no lo regalo. Pero de verdad es una persona muy especial. Cuando me fui para San Andrés y dije, bueno, voy a empezar a comprar. Para mí había algo primordial que era prioridad. Y eran las brochas. Sobre todo brochas del rostro. Y yo sabía que allá venden Real Techniques. Y estas brochas me han parecido demasiada calidad para lo que valen. Incluso lo superan. Es increíble, de verdad. Yo sabía que necesitaba una brocha de base. Y a falta de una compré dos. Diferenticas. Esta un poco más pequeñita para ser más precisa. Y esta. Y esta un poco más amplia. Y algo diferente. Yo esta la compré con cierto recelo. No sabía que acabado me iba a dejar que fuera así como angular. Pero las dos son un espectáculo. Dejan un acabado divino. Y me han impresionado, de verdad. Este fue un regalo. Un capricho que yo tenía desde hace mucho tiempo. Me encantan las brochas para el rubor que tengan esta forma. Y son demasiado difíciles de encontrar. Yo ya tengo una que compré justo por su forma. Porque imitaba esta forma de la de Real Techniques. Yo la compré inspirada en esta. Pero yo necesitaba la original. Y de todas maneras me es muy útil. Porque yo estoy armando mi kit aparte de brochas para las clientas. Porque en un principio, pues ustedes saben que a veces hace falta el dinero. Sin embargo, me tocaba mantener la higiene muy, muy, muy estricta. Entre lo que yo las usaba y las usaba en las clientes. Y las lavaba y las desinfectaba. Así que la mayoría que no eran profesionales. No aguantaban este trote y se iban dañando. Sin embargo, yo sabía que si solamente las hubiera usado en mí. Estas brochas hubieran durado más. Porque no eran malas. Lo que pasa es que les estaba dando mucho palo. Por supuesto que ahorita cego con esa ley como tan estricta de higiene. Porque eso es muy importante la bioseguridad de los clientes. Pero al tener separadas lo de ellas de lo mío. Ya las brochas no sufren tanto. Porque no están como en tan constante uso. Y por acá están las brochas de las que les hablaba. Estas las he adquirido hace demasiado tiempo. Pero no había tenido el dinero. Y las vi por ahí en descuento. Y yo dije no, ya. Este es el set de BH Cosmetics Crystal Quartz. Que viene con 12 brochas. Y esta cartuchera que de verdad está de muy muy buena calidad. Y si ustedes están empezando y quieren un set de brochas. Miren que les recomiende uno. Este está excelente. Tiene todas las brochas que necesitamos. Empezando por la que yo les recomiendo siempre para base. Una con esa forma de la que les hablaba para rubor. Esta planita que puede servir para contorno. Y esta para polvitos. Esas serían las brochas del rostro. Y además tiene estas 8 para los ojos. Empecemos con esta que yo no tenía ni idea de para que pudiera servir. Pero mis amigas me dieron una idea. Como para poner el corrector súper preciso. Y limpiar la ceja. Y además poner la prebase en todo el ojo. Creo que para eso es perfecta y muy precisa. Una brochita de cejas que es un poco gruesa. Pero yo la organicé. No se iba a quedar así. No iba a perder una brocha. Si a ustedes les interesa saber cómo volver esa brocha gruesa de cejas. En una brocha de cejas perfecta. Me lo hacen saber en los comentarios. Y se los dejo en los destacados de Instagram. Tiene esta chiquita que es para hacer detalles. Puede ser para poner la iluminación aquí en el lagrimal. O para detallar la parte inferior. Cualquier tipo de detalles. Esta. También están estas dos que son planitas. Pero para difuminar una más larguita que la otra. Una puede ser para poner color. Para difuminar algo preciso en la cuenca. Realmente tiene muchos usos. Y este par que si las notan. Tienen las cerdas oscuritas. Porque las acabé de usar con este maquillaje. Esta brocha creo que es de lo más valioso que tiene este kit. Porque logra difuminar de una manera tan precisa y suave. Es demasiado delgadita. Y algunos podrían desecharla. Pero de verdad que es muy útil si aprendemos a usarla. Esta es una típica difuminadora de balita. Con las cerdas un poquito largas. Creo que es perfecta. Es demasiado suave. Créanme que este set es muy útil. Y esta es un poquito más gruesa. Que esta de acá que les digo que es muy muy delgadita. Tiene las cerdas largas. Y esta puede ser perfecta si a ustedes les gusta difuminar su corrector. En la parte de acá. Y que no se les mueva. Que tenga una muy buena cobertura. Créanme que esta les puede ayudar mucho con esto. Continúo con una herramienta que es básica dentro de nuestro kit. Y es esta esponjita. Ustedes dirán. ¿Esponja amarilla? ¿De dónde? Bueno, ¿de dónde? Es la creación de una de mis profes que ha sido muy muy especial. Emilia me ha enseñado demasiado. Se llama Boom Blender. Y esto es un espectáculo. Es demasiado suave, porosa, perfecta. De verdad, me ha encantado. Y viene en este empaquecito tan cucho. Y llegando al final, les muestro estas sombras. Que yo, la verdad, no confiaba mucho. Porque yo decía, nueve sombras por seis mil pesos. Me las regaló mi primo. Y yo, bueno, sí, mételo. Estábamos comprando algunas cosas. Y yo como, bueno, gracias. O sea, la súper mala gracia. Cuando las usé, me quedé callada. Son de la marca Eileen. Tiene sombras mate. Lo cual me sorprendió. Y tiene una muy linda sombra de transición. Y esta Shimmer, que son súper lindas. En realidad, si ven estas paleticas de esta marca. No duden en comprarlas. Porque no van a perder su dinero. Es algo muy práctico y muy bueno. No estoy segura si la marca es colombiana. Pero me tienen sorprendida. Y por último, pero no menos importante. Fue algo que olvidé mostrarles en el haul pasado. Y quería mostrarles por aquí en YouTube. Porque yo sé que ustedes se van a emocionar. Es esta paleta. Muera, deléitense. Ay, esta paleta es demasiado linda. Me tenía enamorada desde hace rato. Mi novio me preguntó qué quieres de regalo. Y yo... Pues... Y bueno, aquí está. Muchas gracias, amor. Estas paletas, si ustedes tienen la oportunidad de comprarlas. No lo duden. Porque son bastante económicas. Para la calidad que ustedes van a recibir. Estas paletas son de alta gama, de verdad. Van a auxilar entre los 70 y los 110 mil pesos. De ahí para allá les han aumentado mucho. Pero si ustedes las consiguen en tiendas de Instagram. Entre esos precios, aprovechenlas. Sobre todo si están en 70 mil pesos. O sea, cójanla y no las suelten. Porque estas paletas son las que usan Niki Tutorials muchas veces para hacer esos mega maquillajes que uno dice, ¿de dónde lo sacó? ¿Qué le pigmenta tan lindo? Y bueno, mis chicos, esto fue todo por hoy. Este fue el haul de las brochas, de las bases y de las cosas curiosas. Espero esto les haya gustado. Sé que casi no hay productos colombianos. Sin embargo, es por lo que les dije al principio porque estuve en San Andrés. Y allá si ustedes van, por favor en mi nombre, no desaprovechen esa oportunidad. Si quieren tener un maquillaje de buena calidad y no a tan alto precio como lo vamos a tener acá. Cualquier pregunta me la pueden dejar en la cajita de los comentarios. Mucho amor para ustedes. Nos vemos en un próximo video. Bye.